Hola, soy el Padre Carlos Paneso, sacerdote eudista, y quiero darte felices Pascuas de Resurrección. Hoy estamos contemplando a Jesús como aquel que no se quedó en la tumba, sino como aquel que vive en el corazón de cada hombre que lo recibe. Hoy quiero invitarte a que llenándote de ese amor, llenándote de esa certeza de que Él está vivo, puedas ir al mundo entero y comunicar al mundo el amor de Dios. Un amor que se hace concreto cuando abrazamos, cuando besamos, cuando extendemos la mano al que la necesita, cuando somos capaces de ver en el otro el rostro de Dios. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas de Resurrección. ¡Gracias!